Esta es la cumbia de los trapos Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más traguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma En el tablón Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar, queremos dar Este es el grupo Sherva Brava Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más traguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma En el tablón Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar, queremos dar Música 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 Música